Así como México pasa de una fase a otra en esto del coronavirus, México pasa de una etapa a otra con el tema de la comunicación. La nota ya no es la cuarentena, la nota hoy son los saqueos. Por increíble que suene esto en un país que se aprecia de sus valores, cada vez reportan más robos a tiendas, más saqueos a supermercados. Y aquí el asunto es, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad impidiendo que esto suceda? Porque la gente no está robando comida, porque, ¡ah, qué cosa! En México no hay nada que comer. ¡No! La gente está robando celulares, pantallas, colchones. Es que, de veras, nuestra decadencia social no tiene nombre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que son saqueos anunciados. Porque se convocan a través de diferentes páginas en las redes sociales. ¿Lo puedes creer? ¿Cuál es el asunto aquí? Que tenemos que ser muy cuidadosos. Porque sí, están estas notas, pero también ya hay fake news con imágenes que no corresponden, ya sabes, en esta guerra política por la información. Así que, muy abusados y, sobre todo, muy preocupados. Yo jamás pensé, de veras, que en mi México querido esto pudiera suceder hoy con lo del coronavirus. ¿Tú sí? Unámonos en oración ante esta difícil situación. Este viernes 27 de marzo, a las 4 de la tarde, hora pacífico. Para una transmisión especial de Unidos en Oración, en el www.unidosenoración.live. Te esperamos este 27 de marzo, a las 4 de la tarde, hora pacífico. A las 5 de la tarde, hora centro. A las 7 de la noche, hora este. A las 7 de la tarde, hora pacífico.